¡Penas y la hierba vuela! Cuando te alejas de mi soledad, tristeza en mi vida Mi desilusión a pesar que un día ya no volverás ¡Vamos! Siento penas en mi corazón cuando te alejas de mi soledad, tristeza en mi vida Mi desilusión a pesar que un día ya no volverás ¡Ay! Dice un dicho, muy bien dicho, que la distancia no es el olvido Si algún día tú no volverás, mi corazón se ha quedado herido ¡Ay! Pensaría que tu cariño no era tan grande como decía Mientras tanto yo no a distancia, no sé si vuelvas, vida mía Música Música ¡Sigue! ¡Ay! ¿Qué será de mí? Si tú te fuiste, regresa porque estoy muy triste Música Si a la distancia no te has olvidado, regresa porque yo te he amado Música ¡Ay! ¿Qué será de mí? Si tú te fuiste, regresa porque estoy muy triste Música ¡Ay! ¿Qué será de mí? Si tú te fuiste, regresa porque estoy muy triste Música 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 Música